Este animal se llama monstruo de gila y es el lagarto de cuentas del desierto. El monstruo de gila probablemente lleva el nombre del río de gila en Arizona. El lagarto es conocido por las escamas en forma de cuentas que cubren su cuerpo y porque es solo uno de los dos tipos de lagarto venenoso. Raramente se ve en California y no existen más de 30 avistamientos confirmados en el estado. Su tamaño es de 9 a 14 pulgadas y su dieta es de pequeños mamíferos, reptiles y sus huevos, insectos, huevos de pájaro y pajaritos. Y vive en el extremo sur hasta el norte de Sinaloa, México. ¡Gracias! ¡Gracias!